cosas estamos en vivo estamos en vivo que nombre nombre vamos en vídeo ya lo prometido deuda lo prometido de deuda y usted mire usted quiere si usted quiere ir a ver todo el procedimiento de como estos pescados o ya son pescados y vos como estos pescados llegaron hasta aquí vaya a ver la transmisión en vivo vaya a ver la transmisión en vivo que hicimos el día de ayer señores porque miren prometimos prometimos compartir con todos ustedes esta cantidad de pescados gente qué barbaridad qué barbaridad soy un afortunado ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ahí está? ¿Modelo usted también, don Churella? Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Fíjense que nosotros dijimos en la transmisión que hicimos que íbamos a compartir esta trepada de la pesca. ¿Por qué? Porque algunos amigos decían que no se veía bien clarito ya porque estaba fallando el internet. Miren. 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 Otro nivel de pesca, gente. Bendición. Gracias a Dios. ¡Qué cantidad de quinogas! ¡Qué cantidad de pesca! ¡Qué cantidad de pesca! Así es. Así es, gente. Hasta la matata. Solo lo que dice el capitán Churella. Cuando Dios ha de dar, hasta la matata presta. Entonces, uno siempre tiene que estar listo. Pero también ahí va el capitán Churella. ¿Ustedes vieron ahí el momento? Sí. O sea, cuando vos vivís en la costa, pues... Estás acostumbrado a todos estos movimientos. ¿Sabes en qué momento las quinogas andan ahí? Igual puede hacerte la hidapa ahí. O que te desaparezcan. Mira qué costalada de pescado. Imagínate que hubieran dicho que la van a despescar aquí o no terminamos. No, no terminamos. Mira. Pero allá afuera siempre llega gente a ayudar. Como siempre. Ahí nos vamos a chockear. Ahí nos vamos a chockear. Pero... Pero nuestros amigos, nuestros suscriptores... Nuestros suscriptores... Cuidado, cuidado. Merecían esto. Merecían esto. Porque... Merecían esto. En vivo, en vivo se les dio la cucharadita. La primera. Sí. Y ahora... Ahí va. Señores, una... Es que cómo no te vas a emocionar con estas pescas miradas. Cimbra lleva. Cimbra, regala. ¿Qué crees? De todo lleva. Le vas a tirar con este para la cimbra. Sí. Ah. Dos millones de guacamayos. Dos millones de guacamayos. ¡Ey! Que muerde. Tenia que venir a pescar. Saludos hoy para Henry Hernández. Y el hombre que... Siempre dice que andamos al lado. No hombre, Henry Hernández. A veces la mala racha de pescadores no nos llega. O nos afecta. Un saludo para todos mis suscriptores. Sí, sí, sí. Para quienes? Para todos mis suscriptores. Uy, uy. Bye. Bendiciones en las pescas. Un abrazo ahí para todos. Te lo merecen. Siempre bendecido con Dios aquí. En las pescas, señores. ¿Y cómo nos van a felicitar ellos por esta pesca? Con un like. Sí también. Un comentario. Un comentario. Aparte el video, señores. Porque esta es... Miren cómo se mira y ve. Miren. La verdad que... Odisea de pesca. Porque hoy sí hubo pesca. Para allá, mamá. Llegó. Llegó, llegó, llegó. Cuéntale ahí. Miren. Miren. Mirá, ve. Mirá, y fíjate que acabamos. 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 Espérate, espérate, espérate. La foto, la foto. Ah. Corte, pótse. Pああ. Conectado. Pせzca. Paz, pô plátate. Uy. Ja, ja, ja. Señores. Extra red parece interminable. Quando está. Extra red parece interminable. Ach, te 51, dos ouos. Pero me... No duele, no duele. Qué pasó, qué pasó? Me ficou, no duele. No duele. Ja, ja, ja. Qué, te pudo? Uh. No duele. Usted dirá señor No duele señores Usted dirá No hombre Y sigue subiendo Y sigue subiendo Que barbaridad de pescado Que barbaridad Que barbaridad Nivele el peso porque esas quinogas nos van a hundir Se va a hundir la lancha Hoy fue el día 12 quintales señores 12 señores Salimos enmarejados Ahora Y sigue la red Y siguen aleteando las quinogas Ya no puedo más Inesperado No hubo tiempo Como todo un caibil Pues si ¿Crees que va a haber pescado frito ahora? Sí Míralo para Sí, sí, sí Y regala ¿Cómo dice? Lo que es de Pedro Juan no se lo quita Así es, así es Pero fíjate Esta mancha está vestidora para rescate y pesca Bendición, bendición Para toda esa gente que va a venir a comer pescado mañana A rescate y pesca Y se va a llevar su bolsita Por lo menos sus cuatro pescaditos se lo lleva cada uno Sí, más O más Más gente Porque son 12 quintales Dice aquí el El capitán Churela Mira como el mío de tercero Que lindura Mira Como te echaste el bailecito de la quinoga para tiktok Echártelo también para rescate y pesca O aquí para YouTube Y llegó Llegó Renqueando un viejito Señores Si usted comparte este video No sabe cómo Dígalo, dígalo Saludos para la familia Carrillo Familia Carrillo Nueva York Hasta New York Nueva York La familia Carrillo Bendiciones Yo quiero saludar a laña Rosalba Rosalba Martínez también Saludito para laña Rosalba Martínez Y que acaba de visitarnos por acá Bendiciones Espérate vamos a acercar la nave que nos da las imágenes Y también quiero dar gracias a Dios porque este día no estaba predestinado hasta ahora Sino que estábamos haciendo labores de guarda vida Entrenando No, labores de guarda vida Porque temprano todo el día estuvimos ahí en vigilancia Ajá, todo el día Ajá, en labores de guarda vida Y pues nadie pensaba que íbamos a venir a pescar Pero pues Dios dijo Aquel día anoté a mis hijos Decía mi abuelo Decía mi abuelo Cuando Dios ha de dar a la boca Ha de llegar Decía Así es Pero créemelo Créemelo que si no se hubiera hecho ese esfuerzo Porque el trabajo lo vieron los amigos ahí Sí, sí En el en vivo Vieron toda la Toda la operación que se desarrolló Amigos Ustedes lo vieron en vivo Y ahorita si te maravillense Comente ahí ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ir Vaya Ahorita Vamos a ir aquí despacito Porque con este pescado No podemos ir muy a pie Vaya Realmente Realmente A la entrada Pues la dificultad De la velocidad El tiempo que teníamos Para entrar rápido Ustedes vieron Para entrar Ey, mira Dice esta madre Dice esta madre Pero No es mentira Pero Es una operación Como que alguien se estaba ahogando Sentía yo Y eran todos estos Pobrecitos Pero ya los venimos a rescatar Dice esta bueno Ah Aquí van ya No pues yo lo que les digo Es que la operación Así como se desarrolló Fue una operación Rápida Velocidad Mucha experiencia De verdad De verdad Mucha experiencia Y como siempre le he dicho Pues No es porque sean mis amigos Ni mis camaradas Pero mi respeto ahí Por estos hipotes Y cuando ustedes dicen Que si uno va a tener valor De subir esta embarcación Uno sabe En quien confiar Uno sabe Porque ustedes vieron Como está la marea No es que O sea Todos los días Pues uno Tiene sus Pum Deslizones Así es Todo lo que siempre está Dios Ahí con uno Cuidándolo Exacto Pero Gracias a Dios Y a los poquitos Que tenemos De hacer esto Por lo menos Ustedes hay un poquito Porque no es mucho Nos empezamos Nosotros la verdad Que de pesca Nos falta bastante también Pero Gracias A todo eso Un poquito de experiencia Por lo menos No hemos adquirido Así es Pero esta operación Para mí Algunos amigos decían Que si se iba Con miedo Con temor Miren Honestamente Al iniciar una operación Al entrar al mar Así como estaba Cualquiera Hasta el mismo capitán Sabe que lleva Una tripulación En su responsabilidad Y sabe que Un movimiento es falso Un motor que se apaga Y hasta ahí llegó La tripulación Entonces Uno siempre tiene que Encomendarse a Dios Pero confiar Confiar Yo en lo personal Como les he dicho Yo he subido A esta embarcación En este mar He subido A mis hijos A mi esposa Con estos señores Porque yo sé Que ellos son Caibiles señores Y así como ustedes Vieron la operación Esa de pesca Vayan a verlo Al en vivo No lo vayan a perder Porque esta operación De pesca Está para que usted Lo guarde En su historia Y más los que estuvieron En primera fila Viéndolo Si usted está viendo Este video Ya lo compartió Y estuvo en el en vivo Como usted diga Si yo vi el inicio Del proceso de la pesca Recomiéndole ahí Al en vivo A los jugadores Imagínate que yo Al en vivo Le puse Ola salvaje Le puse De nombre Porque ya había yo Que la ola Estaba tremenda Está salvaje Yo lo que no sabía Que un ratito Después me iban a decir Encaramate En la lancha Que ahí vamos Para adentro Calmate sirena Te me tiro aquí Te responde Te responde Para que yo llegue hasta arriba Vaya fíjense Que ahorita Pues vamos a Hacer aquí Un pequeño Stand by Porque se va A planificar la varada Ustedes dirán Ustedes dirán ¿Y por qué no salen ya? No Lo que pasa Es que ellos saben Perfectamente Que con este Cargamento Hay que esperar El momento Exacto Así de que Nosotros lo único Que podemos hacer Es invitarlos A que vayan a ver El próximo video Y nos van a ver Salir A tierra firme Y como Se despesca este pescado Y van a ver La cantidad De peces Que llegaron Que caeron hoy Verdad En las redes En esta operación De rodeado Así es amigo Que Dios me lo condiga Y gracias Gracias por estar ahí Apoyándonos Bendiciones ¿Pero el siguiente video? El siguiente video Alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!